Vamos a hacer hoy un vídeo sobre el roaming y los datos porque me lo ha pedido sobre todo gente que está usando los móviles pero no son expertos en esto y no entiende mucho la diferencia, cómo usarlo, etc. Entonces el roaming es el poder usar tu servicio de datos desde otro país y normalmente lo que hacen es cobrarte bastante. Para evitarlo eso lo que deberíamos hacer es que si no quieres los datos puedes usar solamente wifi en el hotel y en los sitios donde dispongas y entonces no pagar tanto o si no al menos tenerlo controlado y saber qué es lo que pasa para poder controlarlo. Para irnos a la opción de datos del teléfono, lo estoy haciendo en una versión de Android, puede variar en tu teléfono, en una 5. Para ello tenemos que irnos al menú, ajustes, vamos a irnos a más. Esta es la opción a la que queremos llegar. Hay otra manera dependiendo de la versión, en el 5 por ejemplo podemos bajar el menú de arriba, apretar el botón de la conexión y ya nos lleva a conexiones inalámbicas y redes. A esta pantalla puedes llegar de diferentes maneras según la versión. Lo importante es pinchar en redes móviles y aquí verás un botón que pone interioridad de datos. Si está desactivado no tendrás datos en el extranjero, bueno, salvo que actives la wifi, bueno porque no te van a cobrar esta, malo porque si lo quieres usar pues no vas a poder usar whatsapp, etc. Para poder activarlo simplemente hay que activarlo y te ponen una advertencia, pero hay que tener en cuenta que seguramente te van a cobrar, algunos te cobran bastante, otros te cobran por el uso que hayas hecho. Entonces que seáis conscientes que esto hay que, si lo tienes desactivado no tienes datos en el extranjero, si lo tienes activado en el extranjero te van a cobrar datos y tienes que tener cuidado. Otra manera que teníamos de controlarlo hasta la versión 5 era desde los menús de aquí o con widgets especiales, nosotros podíamos gestionar los datos. En Android 5 no se puede, solo hay una aplicación que necesita permiso de root que te lo haga, si no, no puedes, solo puedes desactivar la conexión directamente pero no los datos. Por lo tanto en eso ha sido un poco yo creo de fallo, no sé por qué lo han hecho. Otra de las preguntas que nos han hecho también es sobre la conexión, el roaming no de datos sino de voz. Para asegurarte eso tienes que volver a la misma pantalla, vale, y en redes móviles, en operadores de red, veréis que va a buscar, va a tardar un poquito en buscar los operadores que tengo. Hay algunas versiones que directamente no buscan hasta que le das a otra opción, eso ya depende de la versión de Android. Ahora van a aparecer las operadores que tengo, vale, y lo importante que tenéis que tener puesto es seleccionar automáticamente, eso quiere decir que cuando os vayáis al extranjero, él va a coger automáticamente la red que tenga que coger, vale. Si no, en buscar redes podéis elegir una manual y elegir y conectaros a esa, pero tened en cuenta que si no es vuestra red os van a cobrar más. Es decir, si tenéis Vodafone y os vais a Portugal, elegir Vodafone Portugal, no elijáis Movistar. Pero vamos, él automáticamente normalmente se va a conectar si tenéis esta opción seleccionada, vale. Así que con eso más o menos deberíais tener, deberíais poder controlar los datos. Yo, si no tenéis un plan de datos en el extranjero, tenéis que hablar con la operadora. Ahora, si no tenéis un plan de datos razonable, yo desactivaría la primera opción que os dijimos y usaría solo Wi-Fi. Si tenéis un plan razonable, pues controlarlo. Podéis ver, si queréis, en todas las opciones, tenéis aquí en Ajustes, Uso de datos. Y podéis ver cada día lo que habéis estado usando, vale, para ver si os pasáis. Eso es respecto a los datos, cuidado con el roaming, usar Wi-Fi y controlar los gastos. Respecto a la voz, tener la selección automática puesta y no elegir otro operador, vale. Recordad que también podéis activar o desactivar fácilmente todas las conexiones activando el modo avión. Con esto os deja el teléfono sin ninguna conexión, ni datos, ni de voz. Y con esto yo creo que ya están todas las opciones elegidas para que podáis ir al extranjero y controlar tanto la voz como los datos. Por cierto, en la voz, si no habéis viajado nunca al extranjero, tenéis que llamar a vuestro operador y elegir que os active en el roaming. Vale, porque si no, por más que os vayáis fuera y tengáis todas estas opciones, no se va a conectar a ninguna operadora. Lo tenéis que seleccionar normalmente una vez, la primera vez y ya os lo dejan conectado. Vale, ok, espero que os sirva. ¡Gracias! ¡Gracias!